Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, a la rata lectora. Mi nombre es Tamara Amado y en el vídeo del día de hoy vengo a hablar de la nueva novela de Stephen King, a una noticia relacionada con esta novela. En este vídeo no salgo yo físicamente porque he estado con una alergia y unas cosas, entonces no sé si para el siguiente vídeo ya saldré o como mucho para el siguiente, pero bueno, simplemente porque lo sepáis. Este vídeo va a ser muy cortito porque bueno, simplemente es en relación a esto que ha pasado con la novela, por si no os habíais enterado, no lo sabíais, o también un poco por curiosidad para saber, por ejemplo, si me veis desde Latinoamérica, qué ha pasado allí, si estáis como aquí, como en España, con este lanzamiento. Y bueno, un poco para justificar que yo, hubo un vídeo, creo que es el vídeo de mi colección de Stephen King actualizado 2020, en el que os dije que ya iba a salir la siguiente novela de Stephen King, que estaba prevista para el 21 de mayo. Y si alguien a lo mejor ve ese vídeo y luego ve que todavía no ha salido, pues a lo mejor puede pensar que yo di una información falsa. Entonces, bueno, en este vídeo vamos a hablar de ello. Como os acabo de comentar, yo os voy a ir poniendo imágenes aquí mientras voy hablando. Algunas de ellas son capturas de pantalla de mi teléfono móvil sacadas conforme las cosas iban sucediendo. Por ejemplo, como os digo, estaba previsto para el 21 de mayo y ahora mismo se retrasa hasta el 2 de julio de 2020. No sabemos si esa será finalmente la fecha de la publicación oficial, ojo, o habrá algún retraso más. Pero bueno, ahora mismo mientras estoy hablando, lo que estáis viendo sí es una captura de pantalla de mi móvil. Porque yo, sabéis en este canal, que si puedo, me gusta tener las primeras ediciones de las novelas de Stephen King. Porque como os mostraba en ese vídeo, precisamente, mi colección de Stephen King es bastante extensa y muchos de los libros los fui consiguiendo conforme iban saliendo. Yo cogía la primera edición. Entonces, pues tengo ese aquel con las primeras ediciones y estaba pendiente. De hecho, esta captura de pantalla que veis es una captura que yo hice en concreto de Amazon, de la plataforma Amazon. Se la envía a una persona para que estuviera atento de que iba a salir ya el nuevo libro de Stephen King. Y bueno, tal y como pasó en Amazon, pues en los principales vendedores o quizá las plataformas más grandes, estaba exactamente igual. Luego, por ejemplo, las pequeñas librerías y demás, pues pueden variar la fecha en la que lo tengan dependiendo de sus proveedores y tal. Por eso, no por ningún desprecio ni nada por el estilo, me estoy fijando para hablar en las grandes plataformas de venta de España. Yo en concreto en Amazon, porque estoy pendiente a través de ahí, ya que compro de vez en cuando, tengo descuentos, cheques y cosillas así. Entonces, pues me sale más barato todavía a mí comprar en Amazon. Ahora os voy a ir pasando pues imágenes simplemente de otras plataformas como Casa del Libro, como la FNAC, la nueva fecha de Amazon, que como veis ya se pospone hasta el 2 de julio y bueno, está en preventa, pero en preventa ya estaba antes, ¿no? Entonces no sé qué habrá pasado con aquellos clientes que, bueno, lo tengan seleccionado para la compra en preventa. Imagino que si no lo cancelas se quedará ahí hasta que puedan tener stock del libro. Como os digo, son fechas oficiales. Entonces, por ejemplo, para hacer el vídeo, como digo, estaba mirando otras plataformas de venta y, por ejemplo, al meterme en la web del Corte Inglés, parecía que lo puedes comprar, que tienen stock, pero no sé si es porque no han actualizado su página web o por qué razones. Pero bueno, a lo mejor que tengan ellos stock o a lo mejor había llegado un poco, porque este retraso en el lanzamiento de esta nueva novela de Stephen King en España no solamente es un hecho exclusivo de este libro. Ha habido muchos retrasos de lanzamientos editoriales por todo el tema de la crisis sanitaria, que es evidente. Ya sabemos que todo va como mucho más lento. Entonces, pues imagino que esto, todo lo que conlleva la publicación de un libro, pues evidentemente aquí se ha visto con retrasos. Entonces, no sé exactamente si realmente no he querido seguir hacia adelante, puesto que en este momento no lo iba a comprar y no iba a elegir personalmente yo el Corte Inglés. Entonces, no he querido seguir hacia adelante, ¿vale? No sé por qué pueda ser, pero bueno, que sepáis que, por ejemplo, ya habéis visto en todos los portales ya está ese retraso al 2 de julio. Pero estamos hablando de más de un mes de retraso de esta publicación. En Amazon, por ejemplo, es que ni siquiera el Kindle se puede comprar, ¿no? O sea, puedes entender que a lo mejor el libro físico se retrase, pero bueno, el Kindle pues esté ahí. Entonces, como tampoco se puede comprar el Kindle, solo lo puedes reservar. Entiendo que es una fecha de retraso oficial. En inglés, por ejemplo, sí que está disponible. Lo habéis visto a lo mejor por aquí por YouTube, en otras personas que hablen sobre Stephen King, sobre novedades y demás. Pero, en inglés, también ha tenido problemas el lanzamiento. Ya está lanzado, pero estaba en un principio previsto para el 21 de abril. De hecho, tenemos este vídeo que no sé si habéis visto, si no, os lo voy a dejar en la cajita de la descripción. Del 17 de abril, en el que sale Stephen King, pues en un vídeo promocionando el libro. Bueno, en cualquier caso, esperemos que no se retrase más, que finalmente en España podamos tener esa fecha del 2 de julio. Y ya digo, no sé, también me surge curiosidad si me veis desde Latinoamérica, si estáis viendo desde allí este vídeo, pues que me comentéis un poquito qué ha pasado. Puesto que en Estados Unidos ya está lanzado y, por ejemplo, México pues está ahí, pero en Estados Unidos. Entonces, pues para saber un poco qué ha pasado en vuestros países, si lo podéis conseguir. Ya digo, no es que no se pueda leer este libro si tienes mucha ansia de leerlo, pero yo personalmente, pues tratándose de Stephen King. Hay cosas que puedo leer en electrónico, cosas que puedo esperar, pero se trata de una colección de hace ya mucho tiempo. Y bueno, os dejo también el vídeo por si tenéis curiosidad de verla. Entonces, pues sí que yo estoy pendiente de esto. Bueno, ahora vamos a pasar simplemente a hablar sobre qué nos vamos a encontrar en este libro, una vez que podamos ya tenerlo, ya leerlo. Y es que en La Sangre Manda tenemos cuatro novelas cortas, que en este caso son inéditas. A diferencia, por ejemplo, de El Bazar de los Malos Sueños, que no todo era inédito. Son cuatro novelas cortas, como decía. En la primera aparece Holly Givney, que es un personaje que ya había aparecido en Mr. Mercedes y en El Visitante. Por eso digamos que es la trilogía de Mr. Mercedes, después va El Visitante y en este orden deberíamos leer esta novela. Yo ya lo he comentado, El Visitante de momento no lo tengo. Y más que nada estaba pendiente de este lanzamiento, por lo que ya digo, no me quiero repetir. En tanto a la colección, que yo todavía no me he metido a ella, pero para no perder la primera edición. En la segunda, el teléfono del señor Harrigan habla de la relación entre dos personas de distintas edades. En la tercera, pues tenemos una reflexión sobre la existencia, sobre la vida, bueno, de todos nosotros, ¿no? En la línea también de las reflexiones que, como ya os dije en mi vídeo de Elevation, Stephen King en las últimas obras, pues vemos que madura, que reflexiona esta idea. En la cuarta, la rata, habla sobre la vida de un escritor desesperado. Y bueno, acabo de decir que no lo tengo, entonces no he podido comprobar físicamente que este sea el orden de las historias, que este sea el orden de la edición en español. Pero, bueno, esta es la información acerca de la novela que he podido encontrar en internet. Cuando la tenga, pues imagino que haré un unboxing, no lo sé, porque tampoco sé exactamente, ya digo, es un poco... Estamos en un periodo de incertidumbre y no sabemos si realmente vamos a tener la novela en esta fecha, finalmente, o cuándo la tendremos. Pero, bueno, simplemente quería acercaros esta información por si no os habíais dado cuenta, porque yo sí que he estado muy pendiente. Y como habéis visto, ahora mismo os pongo aquí una comparativa de la fecha primera y la fecha que tenemos actualmente. Y más que nada por eso, porque yo ya había hablado y no me gusta como... Me puedo equivocar, no como todo el mundo, pero no me gusta ofrecer información falsa o que se pueda pensar que yo había dicho en ese vídeo que ya salía este mes. O sea, en mayo. Y ahora actualmente, pues no tenemos esa fecha y no sé qué tal el lanzamiento en julio. Porque, bueno, a ver, no sé si habéis estado vinculados a la industria editorial. Yo lo estuve durante un tiempo. Entonces hay como fechas en las que se procuran los lanzamientos porque, digamos, que se aseguran más ventas, ¿no? La Navidad, las vacaciones de verano... Entonces, claro, en España, como sabéis, yo estoy en Madrid, que ya sabéis que Madrid es Wuhan, para que nos entendamos respecto a esta pandemia. Entonces, pues, hay otras comunidades que están en otra fase. De momento nosotros estamos en fase 1 y creo que este retraso hasta julio tiene que ver con la posibilidad de que la gente tenga vacaciones. Bueno, estas son reflexiones mías, que pienso yo, ¿no? Pero, claro, estaba para mayo, que ya, pues, junio eran vacaciones y como en principio no nos podemos mover en la fase 1 fuera de lo que es tu comunidad. Te puedes visitar familiares, reuniones pequeñitas. Pero, tampoco creéis que soy aquí una expertada en las fases, pero realmente sé que no nos podemos salir de Madrid. Entonces, creo que pueda estar vinculado a esto y, bueno, y también a todo el tema de retrasos debido a la crisis sanitaria. Y, bueno, pues, yo termino el vídeo aquí. Eso, en un vídeo o en un par de vídeos recupero la dinámica de la que estáis acostumbrados en el canal. Espero que, bueno, tengáis un buen día. Y yo me despido ya. Espero volveros a ver en este canal.